Sanidad descarta adelantar por ahora el toque de queda pero lo estudiará ante la petición de las comunidades. Y ya se muestra convencido de que con las medidas que ya se están aplicando se vencerá la tercera ola. Hay un protocolo, hay un plan de vacunación y no sobran dosis, faltan dosis. Quiero decirle, nosotros queremos más dosis, es lo que mientras da los colegas de las comunidades autónomas y los colegas de los dos, cuantas más dosis haya mejor y hay que hacer una planificación adecuada en el sentido de que todos sabemos cuántas dosis hay por vial. En el caso de las de BioNTech Pfizer es posible por la fecha técnica extraer seis dosis por vial. Hay que planificar en estas vacunas de citar a las personas adecuadas con el buffer de citación adecuado para que no sobren viales. Hola, buenas tardes. Soy Víctor Rodríguez del periódico La Verdad de Murcia. Y estas preguntas van dirigidas al señor ministro. Quería preguntarle sobre el caso de sendos políticos de la región de Murcia, en concreto del consejero de Salud y también la alcaldesa de Molina de Segura, que es el cuarto municipio en población de la región de Murcia, que se han vacunado saltándose el protocolo dictado por el ministerio. En el caso del consejero, él no es persona asistencial y la alcaldesa de Molina de Segura, del PSOE, alega que ha sido citada por su médico de cabecera por ser paciente oncológica y ser paciente de riesgo, cuando que se sepa esa fase de la campaña de vacunación todavía no ha entrado en vigor. Quería saber si realmente ellos tienen razón al decir que están cumpliendo el protocolo, como se defienden, o si no es así. Creo que esta mañana el ministerio se había pronunciado al respecto, pero nos gustaría saber de primera mano cuál es la opinión del consejero. Y luego, al hilo de estas mismas preguntas, también otra cuestión, y es saber hasta qué punto se están controlando estas campañas de vacunación en las comunidades autónomas para comprobar que efectivamente se está vacunando en correlación a lo que dice la norma y no con excepciones de este tipo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, por sus preguntas. En primer lugar, es obvio que se está controlando. La prueba es que vamos conociendo casos que al menos suscitan dudas en la ciudadanía o en determinados sectores sobre si se sigue el protocolo o no. Claro que hay un registro COVID-19 que nos dimos entre todos y hay un seguimiento y un control, en este caso por parte de las comunidades autónomas que van administrando las vacunas, de que se administran correctamente de acuerdo con el plan. El plan no es un plan del ministerio. El plan es un plan acordado con las comunidades autónomas, con las sociedades científicas y visto por todos. Y es un plan que el ministerio, lógicamente, hace suyo y que todos estamos siguiendo. Y yo lo que le quiero decir es que hay que seguir este protocolo y este plan. En el caso concreto que me plantea usted, de la alcaldesa de Monero, pues no conozco los detalles. Todos sabemos los grupos que hay que vacunar. Y yo creo que los cargos públicos tenemos que ser los más ejemplares de todo. Y respecto al consejero, pues mire, yo he colaborado muy bien con el consejero de Salud de Murcia. Y me parece que él mismo ha comunicado esta tarde unas cuestiones. Me remito a lo que él mismo ya ha dicho. Buenas tardes. Soy Adaya González, de la Agencia EFE. Mi pregunta es para el ministro de Sanidad. Ministro, ante los distintos casos que se han ido conociendo estos días de personas que se han vacunado sin pertenecer a los grupos prioritarios, el último de ellos es el del consejero morciano de Salud y su mujer, ¿contempla el ministerio emprender algún tipo de acción? ¿Son sancionables este tipo de conductas? Muchas gracias. El ministerio lo que hace y el ministro lo que hace es recordar a todo el mundo que hay que seguir por el bien de todos el plan que nos dimos todos. No hay vacunas para que todos nos vacunemos mañana. No las hay. Todos vamos a estar vacunados. Todos los que queramos vamos a tener un acceso a una vacuna segura y eficaz. Nos lo garantiza la Agencia Europea del Medicamento. Todos los que queramos. Pero no todos mañana, no todos de golpe. Y son los técnicos, los expertos en salud pública, en epidemiología, en bioética, de distintas sociedades científicas, de las comunidades autónomas, los que han dicho en base a unos criterios y en base a un marco ético por qué colectivos hay que proceder. Y curiosamente son colectivos muy coincidentes con los que han decidido otros países de nuestro entorno. En primer lugar, a las residencias de mayores. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es donde hemos tenido más mortalidad. Porque son las personas que más se contagian con el virus y porque son las que, conforme a los criterios éticos, a juicio de todos los expertos, tenían que ser los primeros en vacunación. En segundo lugar, el personal médico de primera línea, aquel que está en contacto con personas que han sido contagiadas por el COVID-19. Luego, otro personal médico y luego los grandes dependientes que nos están situados. Y a continuación, ya hemos dado un paso más, las personas mayores de 80 años. Todo ello en base a los criterios que se definimos. Y esto es lo que hemos de hacer todos. Y todos hemos de predicar con el ejemplo. Más los que estamos al frente de instituciones públicas o tenemos responsabilidades de gobierno. Yo creo que con esto queda dicho todo. Sí, hola. Soy Paco Miguel de Apunt Media, la Televisión Autonómica Valenciana. Esta pregunta es para el señor ministro sobre la llegada de vacunas. Debido al problema del suministro de viales por parte de Pfizer en la Comunidad Valenciana y en otras autonomías, hay preocupación por si habrá suficientes para administrar la segunda dosis a todas las personas que ya se han vacunado de la primera en las semanas anteriores. La pregunta, por tanto, para el señor Illa es si se ha previsto este problema, si se ha negociado con Pfizer, que en los próximos envíos se incremente el suministro para compensar, o si se van a redistribuir las vacunas existentes entre las comunidades que más dosis hayan podido poner, como la valenciana. Gracias. Muchas gracias, Paco. Pues mire, con Pfizer lo primero que se ha hecho a nivel de la Comisión Europea, que es quien hace unos datos, es exigir que cumplan el contrato en los términos previstos. Todos sabemos que todo este proceso es muy complejo, puede haber imprevistos en el proceso de fabricación, se atiende naturalmente a estas razones que puedan presentarse, pero exigir que se cumpla el contrato en los términos que se ha firmado. Segunda cosa que se ha hecho con Pfizer, que no es menor, es adquirir más vacunas. ¿Cuántas? El doble. Teníamos 300 millones de dosis compradas en Europa, se han adquirido 300 millones de dosis más. 75 millones de los cuales van a llegar el segundo trimestre y van a ser repartidos equitativamente por toda Europa. España ha participado en la parte proporcional que corresponde en esta adquisición suplementaria de vacunas. Y la tercera cosa que hacemos es monitorizar prácticamente diariamente que los envíos vayan llegando correctamente los lunes de madrugada y lleguen lo antes posible a todas las comunidades autónomas. Se reparten por criterios de equidad en función de la población diana que tiene que vacunarse. Es prácticamente igual proporcionada a la población de cada comunidad autónoma. Y lo que pensamos, conforme a los calendarios que tenemos previstos para las cinco próximas semanas, es que no habrá problema para poder administrar la segunda dosis a aquellas personas que la requieran. La segunda dosis de esta vacuna tiene que administrarse como pronto a los 21 días de haber recibido la primera dosis. No pasa nada, técnicamente, si lo recoge la ficha de esta vacuna, si se administra el día 22, el día 23, el día 24, es decir, si hay un poco de retraso en la administración de la segunda dosis. Esto es un buffer de seguridad que tenemos, que ya conocíamos y que tenemos. Por tanto, no tiene que haber problema en la administración de la segunda dosis de aquellas personas que la requieran de la vacuna de BioNTech-Pfizer. Silvia Moreno, del diario El Mundo. Mi pregunta es para el consejero de Salud. ¿Se plantea a la Junta de Andalucía cerrar colegios en aquellos municipios en los que la tasa de incidencia acumulada del coronavirus supere los mil casos por cada 100.000 habitantes? El alcalde de la línea ha solicitado el cierre de centros educativos y en este municipio hay actualmente alrededor de un millar de alumnos confinados. Gracias, Silvia. Bueno, el alcalde de la línea ya ha hablado de este tema y desde aquí quiero transmitir que la incidencia en los colegios a nivel de Andalucía es mínima. Estoy hablando de que el 98% de todas las aulas a nivel de Andalucía están libres de COVID y están abiertas sin ningún problema. Cuando en alguna población con incidencia acumulada mayor o menor de 500 o de mil no entro la incidencia, como decía, en alguna población tenemos algún tema específico a nivel de colegios, se tomarán las medidas oportunas. Y desde aquí yo pienso que los niños son un ejemplo. Son un ejemplo porque vamos a tener la generación más limpia que hemos tenido nunca. Lavado de manos, distancia, mascarilla y además la información se la llevan a los padres, a los abuelos. Yo creo que son un ejemplo a seguir. Y como tal ejemplo a seguir, mientras no tengamos un problema de un gran número de incidencia en un aula determinada, no se procederá al cierre de ningún colegio. Buenas tardes, Isabel Morillo, del Confidencial. Señor ministro de Sanidad, ¿cuál es el argumento principal que alega el Gobierno para negarse a aplicar una petición casi unánime de las comunidades autónomas, que al final son las que tienen que tomar medidas y se sienten desamparadas legalmente para confinar domiciliariamente o adelantar el toque de queda? ¿Qué argumento principal es el que grime su Gobierno para rechazar, reformar el decreto de alarma? ¿Cuánto pesa que su Gobierno no tenga mayoría parlamentaria garantizada en el Congreso y cuánto pesan las elecciones catalanas que tenemos fijadas para el 14 de febrero en todas estas decisiones? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Isabel, por sus dos preguntas. Creo que lo he explicado en mi intervención inicial, pero voy a reiterarlo. La discusión que hemos tenido y la valoración que se ha hecho va en la línea de que los instrumentos que están a disposición hasta el 9 de mayo en el marco del decreto de estado de alarma han servido ya para doblegar una curva. Y muchos colegas, algunos colegas de comunidades autónomas han puesto de manifiesto esto, que con las medidas a disposición, de limitación de movilidad nocturna, de cierre de ciertos sectores económicos, muy quirúrgico, en función de la situación epidemiológica de cada territorio, de limitación de las reuniones de personas, del número de personas que se puede reunir en espacios públicos o privados, con este conjunto de medidas se ha conseguido reducir mucho la movilidad. Algunos incluso han dicho que hay que valorar con mucha atención este tipo de medidas nuevas que se plantean, que vamos a seguir estudiando, en el sentido de que pueden provocar en ciudades grandes, sobre todo, la concentración de ciertas actividades en una hora, cuando lo que queremos muchas veces es que se espacien en el transcurso de las distintas franjas horarias. Por tanto, el Gobierno va a seguir trabajando y escuchando, pero constatamos también que con el arsenal de medidas o con el abanico de medidas que hay, se ha conseguido derrotar una ola, y yo le vuelvo a reiterar mi convencimiento de que esa tercera ola la derrotamos todos otra vez, aplicando las medidas que estamos aplicando. Y, en segundo lugar, nada de lo que usted ha mencionado en términos de mayoría parlamentaria o en términos de procesos electorales ha influido en nada en la toma de esta decisión. Buenas tardes. Soy Paco Núñez, de El Libre. Me gustaría hacerle dos preguntas al ministro Ille. La primera, ¿cómo van a sancionar al consejero de Salud de Murcia y a diversos alcaldes que se han puesto la vacuna saltándose toda la normativa vigente, y cómo van a garantizar que esto no vuelva a ocurrir? También me gustaría preguntarle si entiende que muchos españoles vean su futura candidatura como presidente de la Generalitat como una forma de poner los intereses de su partido por delante de los intereses de la ciudadanía en un momento tan crítico. Y al consejero Ayrre me gustaría hacerle también dos preguntas. Una, ¿cómo va a reforzar el Servicio de Salud Responde, teniendo en cuenta que en enero se han recibido más del doble de llamadas que en diciembre? Y también preguntarle por la presión hospitalaria en la línea de la concepción por el gran número de casos que hay en una población tan pequeña. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por sus preguntas. En primer lugar, respecto a las situaciones que se han producido por algunas personas que han recibido la dosis de la vacuna, bueno, si hay que sancionar a alguien, esto corresponde hacerlo a las comunidades autónomas respectivas. Y, en segundo lugar, la garantía de que esto no ocurre es los controles que estamos teniendo de registro COVID para asegurarnos de que las vacunas se administran conforme al plan de vacunación que entre todos nos hemos dado. Pero, sobre todo, la máxima garantía es la responsabilidad a la que apie la otra vez más de todos. De esto no salimos más que todos juntos y hay que actuar con solidaridad, con ética, con sentido común, de acuerdo con el plan que los expertos nos han dado de priorizar a aquellos colectivos que más lo necesitan y cuya vacunación más eficaz es para reducir el número de casos y el progreso de la pandemia en todos los términos de incidencia acumulada y de posible uso de instalaciones sanitarias. Y, respecto a la segunda, yo lo he dicho varias veces, yo creo que, en fin, ya se me conoce un poco, si me permite la inmodestia, y yo tengo mi manera de hacer las cosas, a mí me gusta la gestión pública, me considero un servidor público, yo estoy al 101% dedicado al Ministerio de Sanidad. Y, bueno, pues cuando se inicie la campaña electoral en Cataluña, veremos cuándo esto ocurre, pues me dedicaré al 101% a ser candidato. Pero, entre tanto, mi dedicación al 101% es al Ministerio de Sanidad y a mis tareas como ministro de Sanidad. Referente a Salud Responde, tuvimos un problema con Salud Responde al aumento brusco de las consultas telefónicas allá por finales de verano, primero de otoño, en la cual se ha solventado a base de aumentar de una forma muy importante el número de efectivos dentro de Salud Responde. Actualmente está funcionando con plena normalidad y está absorbiendo, sin ningún problema, cualquier tipo de llamada que están teniendo, que, como he dicho, se ha multiplicado por cuatro desde que empezó la pandemia. Referente a la presión asistencial en la línea, quiero decir, quizás con un dato también positivo, que llevamos dos días en los cuales la incidencia acumulada en la línea ha bajado, ha bajado de una forma bastante ostensible y esperemos que se consolide esa bajada de incidencia acumulada. Las medidas en la línea se tomaron a primeros de este mes, a primeros de año, como consecuencia del aumento brusco de incidencia acumulada por su cercanía en gran parte a Gibraltar y posiblemente por el aumento, como luego vimos a través de la analítica pertinente de la cepa británica. Pero no hemos tenido ningún tipo de… Hemos tenido aumento de presión hospitalaria, tanto en el hospital de la línea como en el hospital de Agesira, igual que hemos tenido en el resto de los hospitales que conforman el sistema sanitario, público y privado de Andalucía. Pero tenemos todavía un colchón bastante importante para absorber la posible demanda que haya tanto a nivel de camas como a nivel de UCI. Joan Guirado, de aquí diario, quería preguntarle al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en qué consiste realmente la cogobernanza. Sé que se lo pregunté hace unos días, pero hoy creo que la pregunta es más adiente que nunca cuando la mayoría de comunidades autónomas piden poder adelantar los toques de queda y usted lo rechaza. Recuerdo que usted dijo hace unos meses que las decisiones del Consejo Interterritorial de Sanidad eran colegiadas y que eran de obligado cumplimiento. No sé si nos puede concretar exactamente en qué han quedado desde aquellas palabras y en qué queda la cogobernanza. También me gustaría si nos puede detallar, recordar cuáles son realmente las medidas que ayudaron a frenar supuestamente la segunda ola, si es que alguna vez se frenó, porque no las recordamos con exactitud. Había zonas básicas que usted criticó, no sé si esas medidas son válidas o no son válidas. También le quería preguntar por qué ha habido este cambio de actitud entre el lunes y hoy. El lunes usted defendía la posibilidad incluso de cambiar el decreto de estado de alarma para defender este adelanto de los toques de queda como pedían algunas ya comunidades. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que las elecciones igual no se aplazan y usted, que aparte del ministro también es candidato del PSC, cambia de opinión y hoy cierra completamente la puerta a esa posibilidad. Y ya por último, como secretario de organización del PSC le quería preguntar si cree que la alcaldesa del Hospitalet y dirigente del PSOE en Nuria Marín debe dimitir tras ser ayer ya formalmente imputada por la juez que lleva el caso de las subvenciones del consorcio y del asport del Hospitalet de Llobregat. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por sus cuatro preguntas. La cogobernanza es un liderazgo compartido, adecuada a lo que es un estado compuesto como el Estado español con varios niveles administrativos. La administración municipal le quiero recordar por ejemplo que el presidente de la Asociación Española de Municipios y Provincias participa desde hace varios meses en las reuniones de la interterritorial, por cierto, de una forma muy provechosa para todos. De las administraciones autonómicas con competencias en materia de sanidad y en materia de salud pública y del Gobierno de España con funciones de coordinación en materia de sanidad y competencias en sanidad exterior. Y la cogobernanza es un liderazgo compartido que se basa en el diálogo constante, en el intercambio de información y en la adopción de medidas siempre que sea posible por el máximo consenso y respetando los ámbitos de decisión y los ámbitos competenciales de cada uno. Y le voy a decir más, está funcionando la cogobernanza. Está funcionando la cogobernanza. Derrotó la primera ola, derrotó la segunda ola y va a derrotar la tercera ola. La cogobernanza. Significa que cuando hace falta tomar medidas muy drásticas se toman en base a preceptos constitucionales que prevén, por ejemplo, el estado de alarma y significa que para hacer frente a la segunda ola ya conociendo un poco más cómo funciona este virus y esta pandemia pues hemos podido tener una estructura de responsabilidades mucho más compartida. Y la cogobernanza son también las seis acciones coordinadas en salud pública que por primera vez en 40 años de democracia hemos adoptado en el seno del Consejo Interterráneo. La primera usted lo recordará probablemente porque es un asilo seguidor de nuestras redas de prensa la del 17 de agosto cerrando en toda España por acuerdo unánime de todos el ocio nocturno. Por lo tanto, esto es la cogobernanza liderazgo compartido y está funcionando. Las medidas que consiguieron frenar las segundas ola son las medidas que están contenidas en el decreto de estado de alarma que aprobó el Congreso de los Diputados y que está vigente hasta el día 9 de mayo y que va a ser revisado también porque sí lo acordó el Congreso de los Diputados el 9 de marzo. Son medidas de limitación de movilidad nocturna, medidas de limitación del número máximo de reunión de personas que son dos derechos fundamentales, medidas que permiten la movilización extraordinaria de recursos en materia de sanidad y son todo el paquete de competencias en el ámbito de salud pública que tienen a su disposición las comunidades autónomas y que permiten por ejemplo limitar los horarios de apertura de ciertos sectores. Estas son las medidas que derrotamos, que se hicieron para derrotar la segunda hora y que nos van a servir para derrotar la tercera hora. Y hay una que no está contenida en ningún papel, en ningún decreto, en ningún plan, que es el inmenso trabajo de todos los equipos de salud pública de todas las comunidades autónomas y del gobierno de España que han ido aprendiendo, que han ido adquiriendo conocimiento de cómo funciona esta pandemia, conocimiento que hemos ido intercambiando con los colegas europeos, con los colegas de Portugal, con los colegas de Francia, con los colegas de Italia y que es producto también de intercambio permanente a nivel técnico en el seno del ICDIC. No ha habido ningún cambio de actitud ni de este ministro ni de este ministerio que yo represento. Nosotros, este fin de semana, ante una medida que adoptó una comunidad autónoma que pensamos que no está amparada por el decreto de Estado de Arma al que dio luz verde y, por tanto, es un mandato del Congreso de los Diputados, no del gobierno de España, pues tuvimos que tomar la decisión de interponer un recurso porque pensamos que es la obligación del gobierno de España y la secretaria de Estado y yo mismo abrimos una ronda de consultas con todos los consejeros y las comunidades autónomas para pulsar la opinión que tenían al respecto y seguimos en este periodo de escucha. Hoy mismo hemos hablado de este asunto y hemos contrastado pareceres. Mi colega de Andalucía tiene un parecer que les ha expresado directamente a ustedes, otros colegas tienen otros pareceres y vamos a seguir trabajando en esta línea sin negarnos a hacer nada pero cuando lo hagamos seguros de que es útil, de que sirve y de que aporta soluciones concretas. De momento donde hay un consenso es en que las medidas que han decretado todos mis colegas tienen que cumplirse y que si se cumplen como derrotaron la segunda ola van a derrotar la tercera ola. Y la cuarta y última pregunta yo estoy aquí en tanto que ministro de Sanidad y si usted quiere una respuesta en mi condición del PSC me remito en esta condición en meses anteriores y respecto al caso que usted menciona mi partido ya se ha pronunciado pero yo como ministro de España en esta rueda de prensa no voy a contestarle a esta pregunta. Última pregunta. Pablo López del país para el ministro Illa ha dicho usted que habrá que ir esperando a que las medidas que se están aplicando de resultado y que por el momento no se va a aplicar un mayor toque de queda unas restricciones mayores de la movilidad nocturna aunque se estudiará. Entiendo que esto quiere decir que habrá un plazo de tiempo en el que esperarán a ver si las medidas actuales dan resultado. ¿Cuándo se podrán volver a plantear tomar medidas adicionales en caso de que no sea así? Y en este caso ampliar la restricción de la movilidad nocturna tal y como solicitan pues al menos nueve comunidades autónomas. Es un proceso continuo el proceso de escucha y diálogo nos reunimos una vez cada semana los miércoles pero el contacto vienen reuniones bilaterales que esta semana por cierto estas semanas pues hay prácticamente cada día vienen en conversaciones bilaterales que yo puedo tener con mis colegas vamos contrastando los temas y vamos a ir viendo nosotros vamos a seguir discutiendo sobre este tema ha habido también otras propuestas de medidas en el ámbito de recursos humanos o una petición de aclaración en el ámbito de limitación del número máximo de personas que se pueden reunir ha habido varios temas que se han suscitado vamos a seguir trabajando en ellas y en cuanto haya los consensos suficientes vamos a proponer que se adopten estas medidas Bueno pues muchas gracias a los periodistas acreditados por sus preguntas por supuesto a los dos ministros por acompañarnos por este día por este consejo territorial y a la secretaria de Estado que también nos acompaña sevillana de PRO bienvenida a tu casa secretaria de Estado muchas gracias a todos gracias gracias